¿Eso como queriste, guagua? Amor al fuego, ¿dónde se va? ¡Para Luzuna! ¡Para Luzuna! ¡Para Luzuna! Un flow de New York, un flow de Manhattan. Un flow de New York, un flow de Manhattan. Un flow de New York, un flow de Manhattan. Un flow de New York, un flow de Manhattan. Un flow de New York, un flow de Manhattan. Un flow de New York, un flow de Manhattan. Un flow de New York, un flow de Manhattan. Un flow de New York, otro de Manhattan. Me quería quitar las gafas y se me iba a tropear la nota. Esto no es legal de nada, pero todo el mundo se arrebata. Diablo, qué maldita gata fundí con esas chapotas. Basta tú te vas a dar cuando tú me ves en la avenida. Manete guarderao combinado hasta los tenis. Manta busca los tiritos que te peinas y ya no tiene. Los domingos del circuito no respetaba el tenis. Un flow de New York, yo me metí a terror. Nunca paramos, Paco, aquí brillamos como el sol. Si nada más queda brugal, ponle ese inventador. Que le guarde esa bandida pa' que se ponga mentor. Si cruzas pa' Nueva York, si es del cliente menor. Los ameritan al día, los lubies, los cristian dior. Pero ya no en amor, quieres cola de motor. Coca-Cola, porque el tussie lo cogieron del camphol. Yo siempre tengo los últimos y monté un avión. Los olores suculentos, los cuero sin un patón. Me gusta la marihuana, si es de la danza mejor. El agua del estilo de capote y lo del bronco. Tengo un flow de New York, un flow de ganada. Tengo un flow de New York, un flow de ganada. Tengo un flow de Nueva York, un flow de Manhattan. Tengo un flow de New York, un flow de Manhattan. Tengo un flow de Manhattan. ¡Dala Luzuna!